Podemos afirmar que el canal preferido para la compra de productos frescos es la tienda especializada pescadería, carnicería, frutería y mercadillos que representa un 52,5% de la cuota de mercado. Por otro lado, los supermercados y tiendas de descuento son los canales preferidos para comprar el resto de alimentos envasados con el 50,7% de cuota de mercado. Del mismo modo, lo que vemos en esta imagen es la evolución que han tenido los distintos canales de compra de alimentos distinguiendo entre total de alimentación y las dos grandes variedades de productos, alimentación fresca y resto de alimentación. Es destacable la caída que ha tenido la tienda tradicional, tanto en el total de alimentación un 2,3% como en las dos categorías, especialmente en el resto de alimentación, con una caída del 4,7%. También es importante destacar el esfuerzo que han realizado los otros canales en la alimentación fresca habiendo crecido los supermercados un 4,5%, las tiendas de descuento un 4,4% y los super y los autoservicios un 3,9%. Para completar la información sobre el consumo alimentario, el Ministerio dispone de otro instrumento como es el barómetro clima de confianza del sector agroalimentario que a través de 1.500 entrevistas telefónicas a los consumidores permite conocer su comportamiento. Se han analizado los factores que decía la elección de un determinado establecimiento para la compra de productos de alimentación. En primer lugar, aparecen los buenos precios con un porcentaje del 62,7%. En segundo lugar, la calidad de los productos con un 51,9%. Y sobre la utilización de Internet como canal de compra, observamos que continúa creciendo habiendo alcanzado en el año 2012 el porcentaje del 9,5% los consumidores que alguna vez han comprado alimentación y bebidas por Internet. En relación a la importancia de las marcas en el consumo de alimentos, se aprecia que un porcentaje significativo de los consumidores, casi el 74%, adquiere siempre las mismas marcas, en tanto que casi un 18% busca la más barata dentro de unas determinadas marcas y finalmente un 8,8% compra la marca más barata aunque no sea conocida. Sobre las marcas propias del establecimiento, un 8,7% de los consumidores manifiesta que no acostumbra a comprarlas, tanto que un 43% compra algunos, un 25,9% bastantes y un 22,1% muchos. Veamos ahora el consumo por tipo de hogar y por comunidades autónomas. En esta diapositiva apreciamos que desciende el consumo de los hogares con hijos y en el caso de las parejas sin hijos, en tanto que son los hogares de jóvenes independientes con un crecimiento del 5,3%, los retirados y las parejas adultas sin hijos los que impulsan el sector. Al ser los hogares de retirados los que representan un porcentaje mayor de población, el 22,5%, me gustaría definir los rasgos más significativos de su consumo. Incrementan un 1,4% su compra, aumentando el consumo per cápita en un 1,1%, es decir, casi cuatro veces más que el total de España. Su gasto per cápita es un 53,5% más alto que la media nacional y presentan un consumo importante de pescados y mariscos frescos, quesos frescos sin sal, pan integral, galletas legumbre, aceite de oliva, vinos y espumosos, hortalizas y frutas frescas. El consumo per cápita medio en España es de 661,6 kilos y el mayor consumo lo tienen Baleares con 713,2, Cantabria 712,1, Castilla y León 706,9 y Cataluña 705. Y el menor consumo se localiza en Extremadura con 609,5, Navarra 614,9, Madrid 635 y La Rioja 636. Cuanto al gasto per cápita medio en España es de 1.468 euros y las comunidades que tienen mayor gasto son el País Vasco con 1.730 euros, seguida de Cataluña con 1.668 y Cantabria con 1.646. El menor gasto se da en Extremadura con 1.222, Andalucía 1.317 y Castilla-La Mancha 1.316. Paso a realizar un análisis de los datos que tenemos de consumo extradoméstico. Como decía al principio, se ha reanudado el estudio de las principales variables que caracterizan la demanda extradoméstica de alimentación en 2012 desde el punto de vista del consumidor, consiguiendo además datos del año 2011 para completar la serie temporal. Los datos se extraen de un doble análisis. Por una parte, de un estudio en base a la percepción de los consumidores y por otra, del análisis cualitativo de las tendencias de restauración en base a la percepción de los operadores del sector. En cuanto al estudio sobre el mercado extradoméstico, engloba todos aquellos consumos de alimentos y o bebidas preparados y listos para ser consumidos fuera del hogar con independencia del tipo de establecimiento. Se realiza mediante un panel online de 30.000 individuos que anotan su consumo fuera del hogar. Y la información se refiere fundamentalmente al gasto efectuado. Para que tengamos claros cuál es el alcance de este estudio, quiero señalar que quedan excluidos del mismo los consumos realizados por no residentes en España y recordemos que recibimos casi 58 millones de turistas cuyo gasto habría que añadir los consumos realizados en instituciones y aquellos en los que no existe transacción económica directa como celebraciones familiares y congresos. El dato global de gasto ascendió a 33.044 millones de euros con un descenso de 4,1% respecto a 2011. El ticket medio por comensal se situó en 4,84 euros con un descenso de 1,2 respecto al año anterior. Y el número de visitas al establecimiento de restauración fue de 6.831 millones, un 2,9% inferior a 2011. El mayor gasto, 16.290 millones de euros, se realiza en los restaurantes con servicio de mesa seguido de los establecimientos de autoservicio, servicio rápido en barra que asciende a 10.160 millones de euros y la cantidad restante, 6.592 millones de euros en las máquinas, hoteles, transporte, ocio nocturno o conveniencia. Estas cifras nos ofrenden ya algunas conclusiones. Yo lo definiría como la vuelta a casa y salimos menos y gastamos algo menos. En este gráfico se ve la evolución desde 2009 del consumo extradoméstico con un descenso continuado si bien se mitiga levemente en el año 2012 respecto a la evolución de 2011. La siguiente diapositiva nos ofrece una panorámica de lo que ocurre en los distintos tipos de establecimiento, los momentos del consumo, el perfil del consumidor y el consumo por regiones. Cuanto a los canales, lo que ya habíamos anticipado, se reduce levemente el ticket medio. En relación a los momentos, disminuyen las cifras de comidas y cenas tanto en gastos como visitas como en ticket medio. Y si hablamos del perfil del consumidor, son las mujeres y las personas mayores de 65 años las que más reducen el consumo. Finalmente, si nos analizamos sobre el punto de vista territorial, aumenta el consumo en las zonas centro y norte centro en tanto que se reduce en levantes. Cuanto al número de ocasiones de consumo de un producto determinadas en millones, se aprecia que han aumentado por encima del 5% las que se refieren a camón y embutidos y a queso. Por el contrario, descienden significativamente las ocasiones de consumo de cereales, menos 16,40%, pollo, 13,70%, pasta, menos 9,90%, helados, menos 9,30% y porcino, menos 9,10%. Respecto a las bebidas, aumenta las ocasiones de consumo de agua del grifo, más 3,20% y de vino, más 0,80%. Y disminuyen considerablemente las de agua mineral, menos 78,9%, las infusiones, menos 8,70%, el café, menos 6,20% y las bebidas sin gas, menos 5,40%. Se ha realizado un análisis cualitativo de las tendencias de la restauración, con 30 entrevistas individuales cualitativas a expertos y operadores conforme a distintas variables como la ubicación, modelos de cocina, las tendencias y el know-how. Está previsto presentar este estudio completo y con todo detalle en una jornada próxima. No obstante, anticipo algunas de las recomendaciones que se han hecho al sector en cuatro grandes apartados. En cuanto a la adaptación de la oferta, se recomienda la simplificación de las referencias y la atención a productos naturales y dietéticos. En relación a la inversión en infraestructuras y locales, se apuesta por la racionalización y reducción de gastos y por la versatilidad de las instalaciones. Y como nuevas operaciones, se recomienda la mejora del proceso de compra, especialmente en cuarta equipa, la quinta gama, el control de stocks, la formación del personal y el desarrollo y uso de las tecnologías de la información. Y finalmente, entre las mejoras de explotación, se incluyen el asociacionismo y la franquicia y la eficiencia en el aprovisionamiento en todas las fases del proceso. Como resumen de los datos de consumo alimentario, reiterar que el gasto total de alimentación ascendió a más de 100.000 millones de euros, 67% de alimentación en el hogar, 33% de alimentación extradoméstica. Estos son los datos completos y que ya están disponibles a partir de ahora mismo en la página web del Ministerio, con mucho más detalle del que les he ofrecido yo en esta intervención inicial. Y yo quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar que responderé junto con mis colaboradores.